A mes y medio de que se integre la Comisión Organizadora de la Elección para la Renovación de la Dirigencia Nacional del Partido Acción Nacional, PAN, hay nueve aspirantes panistas que han alzado la mano para contender por el cargo nacional. Entre ellos Marco Cortés Medosa, Ernesto Rufo Apel, Juan Carlos Romero Hicks, Héctor Larios, Marco Antonio Adame, Roberto Gil Suárt, Miguel Márquez Márquez, Jorge Luis Preciado Rodríguez y Rafael Moreno Valle. Te compartimos las entrevistas en las que revelan sus planes en el blanqueazul. El senador panista adelantó que de llegar haría varios cambios en el interior de Acción Nacional, empezando por una reforma estatutaria para que un presidente de este partido no pueda ser, y al mismo tiempo, candidato a un cargo de elección popular. Lea la entrevista completa aquí Marco Cortés al coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, reconoce que el partido está lastimado tras la derrota del pasado 1 de julio. Por su superioridad, una vez que inicie el proceso de renovación, será buscar la unidad de los panistas para entonces conformar una oposición que vea por defender los intereses de quienes no optaron por Moreno en las urnas. Lea la entrevista completa aquí Francisco Burques El senador sonorense considera que el PAN se encuentra con medio cuerpo en la fosa y si no se ciudadaniza tocará fondo en las próximas elecciones, a tal grado de pelear por mantener su registro ante el organismo electoral. Entonces solo participaría por la dirigencia nacional si se somete a una votación abierta y no por una designación entre cúpulas de poder. Lee la entrevista completa aquí espera esta semana la entrevista con Ernesto Ruf. ¡Suscríbete al canal!